Hey mi gente, saludo la página HPN TV Gracias a todos los nuevos suscriptores por decir presente por suscribirse a los clientes que se han montado conmigo y se han suscrito a mi canal, de verdad que gracias Espero que el contenido les esté gustando Hoy vamos a estar hablando de la buena música en Uber Todo eso después del intro mi gente ¿Por qué fomento la buena música para los choferes nuevos de Uber? Viaje de 3 dólares, lo aceptaste Ahora tú tienes que pensar cómo yo puedo incrementar este viaje de 3 dólares, lo puedo incrementar a 5 Uno nunca sabe, yo he sabido coger viajes de 3 dólares y la propina es de 10 Pero, ¿por qué lo hago? Carro limpio, buena música, buenos olores y psicológicamente eso le trabaja al cliente le trabaja en su mente y ven la calidad de chofer que tú eres Yo no me la sé toda pero si eres chofer de Uber que llevas tiempo trabajando para Uber este video no es para ti Si eres una persona interesada en hacer Uber y trabajarlo bien este video es para ti ¿A qué me baso? Aquí en Puerto Rico, ¿verdad? No sé qué está pasando que los choferes, los clientes de Uber ya no sé qué les está pasando a la aplicación que ya no dan las 5 estrellas no dan las pegatinas que son unos logos que le salen a los clientes aquí, ¿verdad? Esos logitos que están ahí Yo voy a estar hablando específicamente de este del que dice excelente música, ¿verdad? Llevo meses que no me dan uno de esos pero para mí es que en la aplicación de Google ya no los están dando para que no les están saliendo a los clientes para que nos den esa pegatina Ahora hay una aplicación específica que se llama iHealth Radio Si pronuncio el nombre mal, discúlpeme mi inglés malísimo pero estamos aquí para ayudarnos y estamos trabajando sobre eso Ahora esa aplicación de iHealth Radio yo la tengo aquí ¿verdad? Esta aplicación es excelente no es la mejor pero para mí es una aplicación que que promete mucho ¿verdad? Es una aplicación que le da al cliente uno como cliente ¿verdad? como chofer de Google una variedad de música variada ¿verdad? una variedad de música entretenida sumamente variada ¿a qué me baso? mírate esto yo tengo aquí la tableta con el teléfono conectado ¿verdad? esa parejita que tú ves ahí una parejita que yo todas las imágenes que van a estar presentando ahí son todas descargadas de internet ¿a qué me baso? aquí en Puerto Rico vienen muchos clientes muchos muchos turistas mejor decir que vienen a festejar su aniversario se vienen a casarlo ya se casaron rapidito les voy a contar esta historia ¿verdad? hace un par de meses atrás vino a Puerto Rico una pareja que el caballero es boricua y llevaba 30 años que no venía a Puerto Rico 30 años ¿qué pasa? él no sabe utilizar Google él usó Google del aeropuerto para el hotel me dijo yo sé yo no sé usar esto me va a dar problemas el tipo hizo un click conmigo súper brutal y él me dijo yo sé se supone que yo no lo haga tengo que levantar las manos pero me dijo yo sé tú y yo podemos cuadrar y seas tú mi chofer yo le llamé la mister honestamente a Google no le gusta eso es ilegal hacer esto pero apunte mi número que usted es mi pana así me lo dije usted es mi pana ¿qué pasa? yo hacía todo lo mío iba a entrenar hacía todas mis cosas el tipo todos los lugares que yo le recomendé todos para él fueron 5 estrellas todo todo especialmente la música él llevó a su pareja para piñones y todos los lugares que le recomendé todos fueron 5 estrellas para él las propinas eran de 10 15 y 20 dólares cada movimiento que yo hacía con él con eso se lo digo todo ahora estamos aquí con la tableta ¿verdad que sí? esa es la aplicación ya la tenemos aquí teléfono tableta ¿verdad que sí? ahora esa parejita vamos a asumir que está aquí en Puerto Rico un hotel creando memoria ¿qué pasa? si le ponemos un Air Supply música suavecita romántica esa gente va a estar hablando van a estar dialogando van a estar sumamente contentos tenlo por seguro que si el viaje paga 3 dólares esa gente va a ser justo contigo y te van a sumar te van a sumar Air Supply no simplemente te toca las canciones de ellos te tocan los hits de ellos pero la música relacionada de otros artistas también ahí tienen Chicago Toto Journey Peter se entera Michael Boron que es tremendo cantante escucha las canciones de Eli es brutal también parejitas así ponle Vigi los Vigi también son buenos tremendas canciones música relacionadas Andy Giff Chicago American artistas relacionados ve esa aplicación no solamente te va a tocar en la emisora de ese artista él te va a tocar artistas aleatorios músicas aleatorias ahora me encontraste con una parejita así Pink eso no falla Pink no falla es imposible que a una parejita de extranjero americano especialmente la mujer anda con su pareja le pongas Pink que no le guste es imposible siempre le va a gustar artistas relacionados Katy Perry Keisha Lady Gaga Maroon 5 Irving Lavigne ve te toca la música de ella de Pink pero también aleatoria ahí tiene esos artistas relacionados este tipo de personas que tú vas a ver aquí ahora esos morenos casi siempre es que no falla ¿sabes? esto no falla tú le puedes poner Post Malone te lo por seguro que esa gente se van a vacilar de ese viaje como es te lo por seguro ¿qué pasa? ahora mismo tú si notas todos son éxito todas esas canciones que están ahí son éxito incluyendo la de Rockstar ¿qué pasa? artista relacionado ahí tiene Flitty Whap Drake Travis Scott entre otros Post Smoke también es uno de ellos no importa qué artista salga al moreno le va a gustar esa música porque siempre lo que suena son high son éxito ese tipo de mujer que tú ves ahí esa chica Mónica no falla tú le pones Mónica esas mujeres las vas a perder en todo el viaje las vas a perder van a estar cantando haciendo contenido para TikTok para Snapchat ¿sabes? van a estar contentas ¿por qué? porque están escuchando melaza se sienten en un lugar cómodo el chofer cool el chofer chévere musiquita buena agradable de su tiempo de su época música que no falla eso es como la salsa de nosotros que tú pones salsa y eso es no importa la que sea eso te escucha abrir para abajo y te la vacila así es con esta con Mónica artistas relacionados oye que esta mujer tiene unas canciones brutales miren es Keisha Cole Tamar Braston Mariah Carey este grupo que tienen unas canciones brutales también sumamente románticas Damia Michelle y Drew Hill que ahí es que salió el Cisco ¿verdad? el Cisco ahora en el tiempo que estuvo aquí el AfroNation aquí en Puerto Rico hubo una de las muchachas morena que me dijo mira no tienes que escuchar el Afrobeat que es bueno y ahí yo había escuchado el Afrobeat lo que pasa que no tenía emisorias de Afrobeat así me recomendaron esta Sinuliski muy buena también un palo lo que pasa que no son todas no son todas que están buenas ¿verdad? hay veces que hay que dar un skip hay que darle como que skip porque no todas están buenas pero si a una muchacha le gusta realmente el Dancehall el Reggae Ruth le gusta el Afrobeat como tal Sinuliski no va a fallar esa emisora está buena lo que pasa que uno como persona como no está acostumbrado a escuchar ese tipo de música en verdad hay ritmitos que no me gustan y le doy skip algo que me sorprendió también de de los clientes oye un momento dado que yo ponía a MC Fioti ¿verdad? que es el de Bum Bum Tantá que es música brasileña a esa gente le gusta mucho esa música Bum Bum Tantá Bum Bum Granada ¿verdad? lo que pasa que pues no los artistas relacionados pues casi siempre son son borigua son latinos y cuando suenan de los de allá son como que más mixers y eso la emisora es buena la aplicación es sumamente buena yo se las recomiendo un montón de verdad este video lo traté de hacer lo más corto posible para que se disfrutara y gente tú sabes esta es la página HBN TV este contenido sumamente rapidito para que se lo disfrutaran en las descripciones les voy a dejar el link de la aplicación para que la descarguen y también les voy a dejar mi teléfono de la tableta pues si acaso se quieren comunicar conmigo y alguna ayuda que necesiten o algo ahí estamos a la orden si quieren participar en mi chat ahí estamos a la orden esto les voy a dejar el mapa también de Hanging Out for Uber Custom que son los 17 lugares más seguros para el cliente de Uber si tú ves que se montó un cliente de Uber y no se pone a meterse recomiéndale ese mapa Hanging Out for Uber Custom Dios me los bendiga a todos esta es la página HBN TV gracias por decir presente chequeamos mi gente no se pone a meterse a la hora para el cliente de Uber que se pone a meterse y se pone a meterse y se pone a meterse